Les contamos que hoy, 23 de marzo, arranca la Expo Venezuela Potencia 2017 y vamos en pase directamente en vivo al Poliédro de Caracas. Ahí está nuestro compañero Carlos Rebete. Carlos, cuéntanos, adelante. Vamos viendo las imágenes directamente del Poliédro de Caracas. Más de 300 empresas públicas y privadas desde hoy hasta el próximo domingo van a exponer la productividad, el cambio de modelo económico en nuestro país a través de los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana. Vemos la llegada del primer jefe de Estado del país, Nicolás Maduro Moros, el encuentro del sector empresarial tan importante para la construcción de la Venezuela Potencia en la diversidad productiva, más allá del rentismo petrolero que ha mantenido nuestro país por más de 100 años. De inmediato vamos a escuchar el reporte desde el Poliédro de Caracas. ...el potencial productivo de al menos 300 empresas públicas, privadas, mixtas y exportadoras de renombre nacional. Vemos entonces al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, que ya hace acto de presencia a esta gran exposición que se está realizando en el Poliédro de Caracas hasta el próximo 26 de marzo. Los participantes serán representantes de los 15 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana pertenecientes a los sectores agroalimentario, farmacéutico, industrial, exportaciones, economía comunal, hidrocarburos, petroquímica, minería, turismo, construcción, industria militar, banca y finanzas, telecomunicaciones, entre otros, quienes estarán acá en esta gran exposición mostrando sus productos y servicios. Un encuentro que sin duda alguna permitirá la confluencia entre el sector público y privado para entrelazar esas relaciones comerciales. La Expoferia Venezuela 2017 será una vitrina para mostrar los avances desde el desarrollo económico y productivo del país. Vemos en pantalla al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, saludando a los presentes que se encuentran acá desde muy temprano en la Expo Venezuela Potencia 2017. Bienvenidas. Hoy, 23 de marzo, pudiésemos decir que es el punto de partida hacia la consolidación de la agenda económica bolivariana. El pasado 8 de enero, el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, anunció al país esta gran exposición, la primera exposición de los 15 motores productivos de la agenda económica bolivariana. Y tal como él lo instruyó, hoy estamos instalando formalmente este maravilloso encuentro productivo aquí en los espacios del Poliedro de Caracas, y cuyos protagonistas son los sectores productivos nacionales, a quienes saludamos y le damos la gran bienvenida a la Expo Venezuela Potencia 2017. También queremos saludar muy especialmente a nuestro querido cuerpo diplomático presentes aquí en esta Expo Venezuela Potencia 2017. De nuevo, saludamos al Presidente Nicolás. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. De nuevo, saludamos a todo el pueblo de Venezuela desde la capital de la República y capital económica y productiva de Venezuela. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a Expo Venezuela Potencia 2017. Saludamos una vez más a nuestro querido Presidente Obrero, Presidente Hermano, Nicolás Maduro Moros, al cuerpo diplomático. Ya lo saludé, le reiteramos el saludo y la bienvenida a esta gran jornada de trabajo productivo. Y quiero hacer mención especial a todo el sector productivo nacional, a los empresarios, empresarias, trabajadores, trabajadoras, sector bancario que nos acompañan. Decía hace pocos minutos que el Presidente Nicolás Maduro a comienzo del año ha venido impulsando con empeño y con firmeza la agenda económica bolivariana y ha colocado el tema económico como la principal prioridad de la acción del gobierno bolivariano. La Expo Venezuela Potencia es una expresión y una consecuencia de los esfuerzos que se ha venido haciendo durante muchos años y que se consolidan y convergen en los 15 motores productivos. Me atrevo a decir hoy, aquí, están presentes o está presente la Venezuela del futuro, la Venezuela Potencia Verdadera. En este espacio han venido a exponer las capacidades maravillosas y las potencialidades infinitas que tiene Venezuela. Por eso es que estos cuatro días de Expo Venezuela deben ser la vitrina, deben ser el espejo hacia donde vamos, hacia un nuevo modelo económico diversificado, no rentista. Ahora, nosotros hemos dicho y lo volvemos a repetir, la economía crecerá en tanto y cuanto cada uno de ustedes, sectores productivos nacionales, empresarios, industriales, etc., crezca. Tenemos la voluntad, tenemos la política y ustedes cuentan con un gobierno dispuesto a acompañarles como nunca antes hacia la producción verdadera, hacia la construcción de un modelo productivo verdadero. Pudiésemos decir, y así lo ha dicho el Presidente y nos lo ha orientado insistentemente, Expo Venezuela debe ser el inicio de una política de crecimiento económico, de inversiones verdaderas, de apalancar el desarrollo productivo. Son palabras e instrucciones del Presidente. Debemos hacer crecer la economía. Tenemos una política como nunca antes en el campo económico. Y hemos demostrado una vez más, una vez más, que debemos confiar uno del otro la confianza necesaria para complementarnos, para acompañarnos y para producir. De nuestra parte, de nuevo, extendemos nuestros brazos y ratificamos la voluntad firme del gobierno para seguir apoyando al sector empresarial nacional para apuntar hacia una economía verdadera. El año 2017 debe ser el año del despegue económico. Y eso depende no solamente del gobierno, depende de la combinación de esfuerzos del sector productivo público-privado y de una política del gobierno que apunte hacia coayuvar y generar las condiciones necesarias para que ustedes produzcan y generen las riquezas necesarias para nuestro pueblo. De eso se trata Expo Venezuela Potencia. Así que, sin más preámbulo, yo solamente quiero decirles, y así lo hemos interpretado, y así lo ha dicho el Presidente, Expo Venezuela debe ser un gran golpe de timón en el campo económico. Lo que va a ocurrir estos cuatro días marcará el rumbo histórico de la patria productiva, de la Venezuela Potencia. Hoy somos ojos en el mundo, ojos, o mejor dicho, tenemos los ojos del mundo puestos en Venezuela para demostrar de lo que somos capaces y lo que podemos hacer como pueblo trabajador, como pueblo productivo. Así que, me permito presentarles un breve video para dar inicio a esta agenda constructiva, productiva de Expo Venezuela Potencia 2017. Adelante, por favor, con el video de presentación. Invito a todos los sectores productivos del país, pequeños, medianos y grandes emprendedores, grandes industriales, a participar en lo que será una Expo Venezuela Potencia, sin precedentes, motores a toda revolución este año 2017. Será el año para fortalecer y despegar el aparato productivo y económico de la nueva Venezuela, de la Venezuela Potencia. Invito a toda Venezuela a participar de la Expo Venezuela Potencia. Se va a desarrollar en las instalaciones del Poliedro de Caracas. La primera Expo Venezuela Potencia. Más de 300 empresas públicas, privadas, mixtas, van a estar allí mostrando sus procesos productivos. De una Venezuela que tiene 15 motores en marcha. Así que invito a toda Venezuela a sumarse, a incorporarse, a imbuirse, a abrazarse con el espíritu y la fuerza de la Expo Venezuela Potencia. Los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Vamos todos a casarnos con los 15 motores y con la recuperación económica de nuestra patria Venezuela. Hasta la victoria siempre, Venezuela. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Venezuela Potencia 2017. Quiero invitar a un gran empresario nacional que ha sido uno de los grandes promotores del desarrollo venezolano, de la industria verdadera venezolana, del sector privado. Con ustedes quiero hacer el derecho de palabra al señor Alberto Bollmer, del Grupo Santa Teresa. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, primero yo quisiera celebrar esta reunión Presidente Maduro, Vicepresidente de la ISAMI, todos los presentes, los empresarios, gente del Cuerpo Diplomático y Fuerzas Armadas y del Estado. Yo quería darle las gracias por este evento, también felicitarlo. El año pasado, en enero, ya justamente el Consejo Económico para la Producción se reunió casi todas las semanas del año pasado y ese fue un primer paso realmente extraordinario de un encuentro entre Estado, entre el sector público y sector privado. Una de las cosas que nosotros decimos en el municipio de Revenga, allá en el Consejo de Estado de Aragua, hablamos del modelo que nosotros venimos desempeñando hace años, que es el modelo del PPP, Pueblo Público-Privado, y bajo un lema que es o ganamos como equipo o perdemos como individuos. Y eso, otra forma de decirlo, es que en la unión está la fuerza. Yo creo que ese es un gesto, una muestra muy tangible desde el año pasado e incluso antes de justamente poder tener un encuentro productivo entre sector público y sector privado. Una de las cosas que para nosotros ha sido extraordinario es que cada vez que uno trabaja en equipo en función de una visión a largo plazo para, puede ser el municipio en el caso de Revenga, pero también a nivel nacional, uno encuentra unos resultados realmente extraordinarios. Yo creo que un poco lo que estamos viendo, una de las cosas que quería comentar era que el año pasado esas reuniones llegaron al mes de diciembre con un, yo creo que el mayor logro del año pasado fue justamente lograr ese encuentro y esa relación entre miembros del Estado, del Estado, perdón, del sector público y miembros del sector privado. Ese encuentro de alguna forma nos da pie ahorita para entrar en una segunda fase, que es esta fase que se está arrancando hoy. Yo creo que hubo cierto nerviosismo a comienzos de año porque se interrumpieron las reuniones. Parte de lo que yo siempre comentaba era que, no, yo creo que justamente lo que se está tomando es son, qué fue lo que se decantó, qué fue lo que se aprendió el año pasado, cómo lo vamos a poner en acción y cómo se va a acelerar ese proceso. Entonces yo creo que una de las cosas, yendo otra vez al dicho ese que nosotros repetimos incesantemente en la empresa, o ganamos como equipo o perdemos como individuo, yo creo que justamente ese es el reto y esa es la invitación hoy a que solamente juntos como nación vamos a poder enfrentar los retos que tenemos por delante, ¿no? Y yo creo que a través de ese encuentro es que uno puede convertir un reto en oportunidad y yo creo que estamos frente a esa oportunidad. La oportunidad que yo veo, o más bien el reto que veo, es una paradoja, una paradoja muy conocida que tiene que ver con que, parece mentira, los países ricos tienden a empobrecerse, tienden a endeudarse, me refiero a los países ricos en recursos naturales, y resulta que los países pobres en recursos naturales tienden a enriquecerse y además tienden a invertir en educación. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos, esa es la gran oportunidad que tenemos como nación y esa paradoja, vencer esa paradoja de país rico, convertirnos no en país pobre y endeudado, sino en país rico justamente a través de la producción, a través de la transformación de bienes y servicios, la única forma de hacerlo es hacerlo juntos. Lo otro que quería celebrar es el tema de, o sea, presidente, desde que usted asumió la presidencia hace unos años, ha sido muy claro el compromiso con el tema del desarrollo de las exportaciones, que básicamente la forma como esos países pobres en materias primas se han enriquecido es a través de las exportaciones. Hoy en día, Venezuela es un país que depende muchísimo de las importaciones y el primer paso para dejar de depender de esas importaciones es sustituyendo justamente esas importaciones con producto nacional. Ese ha sido claramente el mensaje y la segunda fase que además no debería esperar la primera, debería ser al mismo tiempo es empezar a promover las exportaciones y eso ha sido muy claro. Yo una de las, o sea, las acciones que se han tomado han sido muy claras, de hecho, la última acción que se tomó ya la he celebrado muchísimo, que justamente el, la, 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 el porcentaje de las, usted lo anunció el, el 8 de enero, el porcentaje para los exportadores de tener, de poder usar ese 80% para la promoción de inversiones, de exportaciones y el 20% venderlo al Banco Central. Antes era 40-60 y antes de eso había sido 60-40, previo a eso creo que había sido 70-30 y por supuesto ese es el, uno de los mayores estímulos y no solo eso sino que el 20% que se le entrega al Banco Central se está entregando a la tasa más provechosa para estimular las exportaciones. Entonces, eso lo quería, lo quería celebrar. Quería justamente tomar como ejemplo algunos de esos países que, que son países pobres que se han convertido en países ricos a través de la exportación como Corea del Sur, como Japón, como Suiza, que justamente exportan bienes transformados y no materia prima. Y yo creo que esa es la gran invitación que tenemos ahorita como venezolanos para transformar materia prima en valor agregado para exportación. Creo que la clave arranca justamente por construir un clima y un andamiaje de confianza basado en la confianza que pueda permitir y atraer inversiones en el corto pero sobre todo en el largo plazo porque construir empresa y poder hacer las inversiones necesarias para transformar materia prima en productos de valor agregado evidentemente solamente se puede hacer con una estrategia a largo plazo con una visión a largo plazo y para eso justamente es que hacen falta esas políticas públicas. Entonces bueno simplemente quería felicitarlo agradecerle por esta invitación sobre todo por el compromiso de trabajar con el sector privado que justamente ese PPP se pueda encarnar justamente con el pueblo público y privado porque básicamente en función de esas inversiones en función de esa transformación de materia prima en producto terminado es que se puede generar empleo se puede regenerar la inversión y se puede transformar esa materia prima en productos de exportación entonces bueno muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno encantado de estar aquí otra vez muchas gracias a Alberto Gólmer y de nuevo agradecemos también la presencia de todos los sectores productivos del país antes de darle la palabra al señor presidente queremos como parte de lo que Alberto mencionaba de las políticas de incentivo el presidente vamos a arrancar esta Expo Venezuela potencia 2017 con la entrega de créditos al sector productivo nacional tanto en divisas convertibles como en bolívares por lo tanto pido por favor que demos lectura a los a las primeras empresas como parte del preámbulo de la gran jornada económica que vamos a vivir estos cuatro días en Venezuela entrega de créditos por Bancoes fábrica nacional de rodeadores Infra llamamos a Graciela Melchori para hacer la entrega de ese financiamiento para adquisición de activos fijos y línea de crédito rotativo para descuento de factura de sus exportaciones impreo Infra Gracias. ...de nuestro país, el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aizami, lo ha mencionado. La expo debe ser un gran golpe de timón, se marcará el rumbo histórico de la Venezuela potencia y también será el inicio de inversiones verdaderas. La industria química de portuguesa Inki Por, Jorge Rondón, director. Finanzamiento de capital de trabajo para la adquisición de materias primas. Por un monto de dos millones de bolívares, de dólares. Dos millones de dólares en el monto del financiamiento para la industria química Inki Por. Gaben Plas de Venezuela, por un monto de cuatro millones de bolívares, de dólares, ...finanzamiento de activos fijos para la adquisición y proyectos de ampliación de la planta. ...de Estados Unidos... ...de este el siguiente. ...de este el segundo. ¡Ah! ¡Es perseverante, viste! Hemos entonces la entrega de créditos. El trabajo que ha venido impulsando el jefe de Estado, manifestando que la Expo Venezuela es una expresión y consecuencia de los esfuerzos que se han consolidado en los 15 motores productivos que forman parte de la agenda económica colivariana. Recibe el ciudadano Andrés Alegretti. 9 millones de dólares, financiamiento de capital de trabajo para la adquisición de materias primas. El inicio de inversiones verdaderas expresó que se ha ratificado esa voluntad que existe por parte del gobierno nacional en apoyar al sector empresarial, al sector privado, para apuntar a una verdadera economía que vaya en pro del beneficio de todos los venezolanos. Vemos entonces la entrega de créditos y financiamientos por parte del Ejecutivo Nacional... Agropecuaria, Fuerzas Integradas Plum Rose. 3 mil millones de bolívares. Adecuación con mejora de suelos, levantamiento de infraestructuras y suministro de servicios básicos. Recibe el señor Héctor Raúl González Martino. Camaronera, El Catabre. El Catabre, Sociedad Anónima. 1.200 millones de bolívares para la consolidación de una granja camaronera. Recibe el señor Joan Manuel Ferreira. La Expoferia Venezuela Potencia 2017 contará con más de 300 puestos instalados en los 11.000 metros cuadrados en la parte interna del poliedro de Caracas. Acá, en este momento, empresarios... Distribuidora Orizul, productora de alimentos cárnicos. Para la educación de planta, recibe 5.724 millones de bolívares. Expresar las bondades que existen en nuestro país. Recordar que además en esta exposición se van a estar realizando operativos para todo el público en general. En este evento... Con ustedes, le cedemos la palabra al Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes a todos los empresarios, empresarias, públicos, privados. Quiero saludar de manera muy especial a embajadores, embajadoras, encargados de negocios del cuerpo diplomático representado en nuestro país. Compañero Vicepresidente, Tarek El Aysami, Vicepresidente de Gobierno, Ministros, Ministras. Compañeros, estamos hoy, como se ha dicho, dando un paso muy importante y muy firme en este camino que desde este año 2017 nos tiene que llevar por necesidad histórica, por obligación y por firme voluntad de todo un país nos tiene que llevar a transitar una nueva época histórica de un nuevo modelo económico. en varias oportunidades de tantos encuentros que hemos sostenido para construir este camino que estamos construyendo conjuntamente todos los sectores productivos del país en varias oportunidades sobre todo durante el año pasado, 2016, finales del año pasado, principios de este hemos dicho que el año 2016 fue el último año del modelo económico rentista petrolero y aunque sonara dramático hoy ya suena muy claro y muy objetivo se acabó el modelo rentista petrolero y Venezuela obligada por las circunstancias diversas durante el año 2016 vivió un año heroico aquí hay gente muy informada los banqueros, por ejemplo, son gente muy informada de la realidad económica y financiera del mundo, ¿verdad? y del país saben todas las fuerzas que se vinieron contra nuestro país saben el golpe tremendo que recibimos con la caída abrupta y total de los ingresos petroleros un país bueno, con una fuertísima carga de importaciones y dependencia de importación la carga de importaciones de todo el siglo XX se hizo una forma de vida, pues es lo que llaman un metabolismo el metabolismo del cuerpo económico venezolano era el ingreso de los petrodólares y vivir de las importaciones comandante Chávez inició un camino complejo, difícil porque el camino de construir un modelo económico alternativo no es soplayas de botellas como dicen es un esfuerzo para construir una economía soberana, nacional productiva con una fuerte carga social con un objetivo central de la justicia y la igualdad social porque para qué queremos tener una economía poderosa en todos los aspectos y en todas las dimensiones para tener un país poderoso en lo social un país igualitario con derechos con educación con cultura con derecho a vivir a la vivienda al trabajo a ingresos a buenos salarios a seguridad social a salud Alberto Folmer nos hacía algunas referencias de algunos países sobre algunos elementos muy interesantes en el caso de Japón o cualquier otro caso que tomemos de nuestros hermanos países del mundo aquí hermosamente representado por sus embajadores y embajadores tomen el país que quieran que ustedes consideren desarrollado no hay uno solo que haya logrado el desarrollo sin una poderosa política de Estado y sin un poderoso Estado ninguno estaba leyendo yo a uno de los más grandes economistas estadounidenses Michael Hudson no sé si lo conocen recomiendo su lectura Juan Aria que es economista Michael Hudson no lo conoce pensador económico trabajó como economista mucho tiempo en Wall Street conoce muy bien todo ese mundo y ha venido insistiendo en la necesidad de la construcción de una economía real y ha venido alertando durante mucho tiempo ya a través de entrevistas escritos conferencias libros investigaciones del peligro que tiene el mundo porque de cada 20 dólares dice él en sus investigaciones 19 dólares van y surgen de la economía especulativa de papeles y solo un dólar hoy por hoy está surgiendo de la economía real es muy importante el modelo que ha venido perfilándose y definiéndose desde la propia constitución estos son temas clave porque hay mucha campaña sucia que si nosotros tenemos un modelo comunista que no queremos a la empresa privada que cada quien se mira al espejo el 90% o más perejabal lo decía ayer en una tremenda entrevista que le hizo este comunicador popular Celso Amorín ah Celso Amorín no no Jorge Amorín perdón Celso Amorín fue el ex canciller de presidente Lula gran amigo Brasil le hizo una entrevista y él demostraba con números fehacientes claro de una realidad 17 años de revolución un modelo económico bien definido un proyecto histórico de largo plazo muy claro de inclusión de todas las fuerzas productivas del país más del 90% decías tú perejabal del aparato económico del país está en manos de empresas privadas y cómo se han desarrollado esas empresas privadas con el crédito de un sistema bancario sano y fuerte que tenemos en Venezuela ¿verdad? regido por las leyes hechas por la revolución regidas por las políticas monetarias fiscales y financieras de la revolución y favorecedoras de un poderoso sector bancario público que como hoy bueno continúa su camino de estímulo de financiamiento del sector privado tanto en Bolívares con grandes sumas como hemos arrancado con fuerza como debe ser un sistema de financiamiento en divisas convertibles en dólares para el desarrollo integral de las capacidades productivas de todos los sectores privados del país pasos agijantados hemos dado si el comandante Chávez no hubiera construido base económica base financiera base intelectual de pensamiento económico proyecto claro Venezuela no hubiera soportado las circunstancias que vivimos en el año 2016 como las soportamos las enfrentamos las resistimos y como pudimos salir de ese año tan difícil en paz social en paz política nos crecimos en el año 2016 falta mucho por hacer pagamos 18 mil millones de dólares uno detrás de otro ¿qué dicen los banqueros de eso? ¿ah? aunque sea un diploma deberían darnos de capacidad de ingeniería financiera querían meternos en un default 2016 ustedes saben ¿verdad? hicieron lo posible y lo imposible la vieja administración de allá del norte no pudieron no contaron con nuestra astucia mira aquí rodillas que tiene uno y buenos equipos que hemos trabajado intensamente en plan A en plan B en plan C en plan D en plan Z en plan de todo tipo y si Venezuela la hubieran metido producto de todas estas campañas bloqueo financiero persecuciones en default ustedes estarían mejor ustedes estarían felices a ustedes sus negocios les fuera mejor a Venezuela les fuera mejor pensemos en el interés nacional pensemos en nuestra tierra en nuestra patria porque hay unos descocados insulsos con el despropósito de seguir atacando a Venezuela desde afuera y desde adentro cuando todos debemos ponernos de acuerdo y trabajar juntos y unidos por la recuperación de la economía y de las condiciones de trabajo y de vida de nuestro pueblo cuando todos debemos aunar en un solo esfuerzo de trabajo de producción y este año vamos por la misma senda y el próximo año año 2016 no solamente sufrimos ataques acosos como el del dólar criminal de Miami criminal hemos tenido que promover y defender el empleo defender el salario el sextatique los contratos colectivos para poder defender a las grandes mayorías del ataque del dólar criminal pero hay quienes aplauden al dólar criminal y lo que saben que mientras cada aplauso que dan es una puñalada que le meten a la patria que se meten ellos mismos tenemos que derrotar el dólar criminal en un gran esfuerzo nacional económico en un gran esfuerzo del PPP pueblo sector público y sector privado estoy de acuerdo con el PPP el P al cubo yo llamo a que hagamos un esfuerzo por derrotar el dólar criminal y utilizar las bondades del sistema que hemos ido creando hemos venido creando un sistema como yo lo dije hace un año ustedes tienen que recordar hace un año yo dije vamos a crear un nuevo sistema de captación administración de las divisas del país tenemos que seguir en ese camino en ese rumbo perseverar se acabó los tiempos de Cadivi o de como ustedes las quieren llamar ahora tenemos que captar juntos administrar distribuir invertir cada dolarito para garantizar que el desarrollo económico las materias primas las importaciones estrictamente necesarias me da mucha alegría que los financiamientos que dimos en dólares hoy aquí a este grupo de empresarios y empresarias todos 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 me dijeron este financiamiento es fundamentalmente para sustituir importaciones y liberar a nuestra empresa de las importaciones que nos hacían depender en el pasado lo felicito la felicito ese es el esfuerzo que hay que hacer tenemos que seguir construyendo el nuevo sistema que trasciende el sistema cambiario fíjense ustedes el concepto que existía en Venezuela hace falta un nuevo sistema cambiario porque era cambiario porque nadie se preocupaba por captar y generar riqueza financiera internacional divisas dólares pues yuanes rublos euros entonces no el sistema es para cambiar un dinero que hay allí y bueno venga el festín pues sean sistemas diversos de control de cambio o sistemas que llamaban libres que no eran libres porque cuando llamaban libres no era ningún libre en mi vida yo creo en la época la única vez que mi familia logró comprar unos dólares fue una vez que yo jugaba béisbol en el exterior y compraron 60 dólares creo que fue pariendo pariendo y eso que mi papá y mi mamá trabajaban y tenían unos sueldos medianos se trata de perseverar en el camino perfeccionándolo que es lo que hay que hacer no digo más por ahora el sistema de captación y administración e inversión de divisas convertibles del país para captar dólares para traer inversiones para promover las exportaciones como ya es un hecho que está el camino muy avanzado más avanzado que nunca antes para la promoción de exportaciones hay que avanzar mucho más claro que sí ministro Jesús Faría ¿no? ¿dónde está Jesús Faría? ahí está Jesús Faría no le gusta ponerse corbata el cuello muy ancho promoviendo nuevas exportaciones inversiones y administrando como yo he venido diciendo que hemos aprendido y hemos aprendido bien a hacer más con menos si no no estuviéramos aquí viéndonos con esta fuerza de esperanza tan grande que llevamos en el alma y que nos mueve todos los días y haciendo más con poco cambiando la fórmula aberrante del sistema rentista petrolero dependiente de hacer muy poco con mucho así que estamos nosotros transitando el primer año 2017 el primer año de un nuevo modelo y de una nueva época histórica en la economía que estamos construyendo y estamos obligados a construir entre todos y entre todas entre todas las fuerzas productivas del país entre todas las fuerzas productivas del país para eso necesitamos paz tenemos paz aunque amenazada por factores políticos extranjeros de eso nos encargamos nosotros te encárguese de producir nosotros defendemos la soberanía de este país para eso necesitamos un gran consenso dinámico y un gran diálogo dinámico también la expo Venezuela potencia es un espacio para el diálogo dinámico y el logro de consensos en base al proyecto de la agenda económica bolivariana y sus 15 motores productivos el rumbo está trazado 15 motores productivos que concatenados entre sí y concatenando las cadenas productivas diversas de cada uno de los motores genera una potencia genera una fuerza económica inaudita que sólo tiene Venezuela y que está aquí que ustedes pueden ver palpar conocer 15 motores no me cansaré ni un segundo en 100 años que me toque explicar este modelo es el modelo pertinente útil adaptado a las circunstancias venezolanas a las ventajas venezolanas a las oportunidades venezolanas de este tiempo histórico son 15 motores hoy esta es la primera expo venezuela de un camino que tenemos que recorrer que es un espacio para la elaboración conjunta para el debate conjunto he dicho que nuestro modelo es un modelo post petrolero post petrolero el petrolero seguirá marcando con su impacto positivo muchos años más la economía nacional hay quienes anuncian el adelanto de la era post petrolera eso es un debate de especialistas que debemos conocer y debemos socializar todo venezolano toda venezolana desde los niños en las escuelas saludo a todos los niños y niñas que están llegando a su casa a esta hora después de clase a los muchachos y muchachas de los liceos toda la juventud venezolana todos nosotros tenemos que conocer muy bien el impacto de la era post petrolera saben ustedes el esfuerzo que yo hice he hecho y estoy haciendo para recuperar la estabilidad del mercado petrolero con victorias parciales avances parciales y algunos retrocesos parciales como estamos viviendo ahora logramos poner el petróleo venezolano a 49 hace 15 días y hoy está en 41 porque hay poderosos factores geopolíticos que influyen con sus capacidades de manipulación de la moneda de las tasas de interés de los falsos informes de reservas y que determinan a veces hasta por una agencia de noticias la agencia de noticias XXX que especialistas en materia especialistas en materia petrolera lanzan informaciones falsas y todos esos factores afectan un frágil mercado petrolero estamos discutiendo con nuestros socios de la OPEP y nuestros amigos países petroleros no OPEP una nueva fórmula para establecer los precios petroleros porque los precios petroleros sin lugar a duda vaya a mantenerse el modelo energético petrolero el tiempo que se quiera mantener los precios petroleros no pueden estar por debajo de 70 dólares el barril para garantizar la estabilidad del mercado la estabilidad de las inversiones la estabilidad de la investigación en la tecnología es una verdad absoluta pero si bien es cierto bregamos duramente intensamente contra factores geopolíticos que quieren ver de rodillas a los países productores petroleros que somos independientes también es cierto que el mismo o superior esfuerzo hay que hacer por generar la potencia económica que Venezuela tiene si es que amamos este país si es que queremos ver prosperar este país se ha discutido mucho y hay muchas campañas que si el modelo comunista que comunista que me quedan a quitar todo 17 años de una muestra de una prueba hemos combatido que a los terratenientes a los latifundistas en algunos casos ha sido muy exitoso en otros no ha sido tan exitoso pero justo de hace 200 años el ser humano está abregando por la tierra para los que la trabajan es un derecho humano reconocido en la carta fundacional de la ONU pero eso no nos quita que tengamos la mano extendida como la tengo y la tenemos a todos los sectores productivos del campo nacionales e inversionistas internacionales que están tocando la puerta mira yo en los últimos tres días ¿verdad Tarek? me he reunido con inversionistas internacionales no voy a decir los países porque los buscan y los persiguen les hacen un llamado en una embajada gringa por allá epa ¿tú vas para venezolan invertir? pero que están desesperados quieren venir por las condiciones ventajosas de nuestro país en todos los sentidos a invertir junto a ustedes empresarios trabajadores productores del campo venezolano a poner productiva las tierras venezolanas y a romper la dependencia agroalimentaria que tiene Venezuela todavía hoy lamentablemente y a nivel empresarial ¿cómo han mantenido ustedes sus empresas pues? con un gran esfuerzo pero también estamos nosotros aquí listos con nuestro músculo con nuestra fuerza con nuestra fuerza con nuestras ganas de trabajar yo creo que si esta Expo Venezuela potencia que estamos hoy inaugurando permite barrer definitivamente el mito voy a redundar el falso mito de que la revolución bolivariana no quiera la empresa privada nosotros estaríamos obteniendo un gran logro histórico la revolución bolivariana respeta convoca y quiere la empresa privada y los convoca al trabajo Venezuela entera los convoca al trabajo al trabajo para grandes objetivos de país ustedes tienen una ventaja empresarios que están presentes hay muchos allá que no esta sala era muy pequeña yo lo dije desde un principio que esta sala era muy pequeña en el gran poliedro ustedes tienen una ventaja pido permiso y pido perdón por lo que voy a decir ustedes tienen una gran ventaja de tenerme a mi como presidente porque yo no soy un bandido un ladrón un cobra comisiones no pertenezco a ningún grupo empresarial ni transnacional ni nacional soy un hombre independiente y estoy listo para trabajar con cada uno de ustedes con cada uno de ustedes estoy listo para trabajar porque no pertenezco a ninguna mafia macoya que quiera acabar con uno de ustedes para quitarle el mercado o quitarle la cosa no, no soy soy un presidente independiente trabajador y me siento orgulloso de ser obrero y de tender mi mano para el trabajo me perdonan ¿verdad? yo no soy no sé lo que es el ego de verdad se los digo hasta por razones religiosas espirituales creo que un verdadero cristiano no debe tener ego no debe cultivar el ego ni la vanidad y un revolucionario un socialista un chavista que soy profundamente no debe tener nada de ego lo digo con humildad me siento allí donde están sentados ustedes y desde ahí me veo a mí mismo y veo las potencialidades que hay de una gran alianza de trabajo y productiva para eso Expo Venezuela Potencia la Expo Venezuela Potencia es para ratificar la alianza productiva económica de crecimiento del año 2017 y de esta nueva era que estamos obligados a construir juntos de esta nueva época económica que estamos obligados a construir juntos para eso es la Expo Venezuela Potencia para ir construyendo integrando las fuerzas productivas que tiene Venezuela para ir articulando las nuevas fuerzas productivas que potencialmente tiene nuestra patria para ir integrándolas desplegándolas con un solo centro el ser humano la economía real los bolivarianos y nosotros los cristianos de a pie somos un poco medio quijotescos pero nos sentimos felices de enfrentar fuerzas oscuras que hay en este planeta y que están destruyendo mundos enteros inclusive Europa la próspera y fuerte Europa desmontando los estados de bienestar social y llevando a Europa del Sur sobre todo una pobreza no conocida en 50 años nosotros queremos construir una economía real la economía que satisface el alimento del pueblo la economía que satisface el vestido del pueblo la economía que satisface el transporte la tecnología la educación la cultura los servicios públicos la energía la economía real que se conecta al ser humano la economía real que tiene sentido de patria y que vea Venezuela como un proyecto grande de patria sobre la base de un ideal compartido de una historia compartida y sobre la base del amor nadie construye sobre la base del odio nadie olvídense de eso ya hemos visto secarse a varios unos tras otros años tras otros en el mar del odio la división la ambición personal tremenda batalla que tenemos en Venezuela planteada entre los que amamos esta patria entre los que profesamos el amor por esta tierra y por esta historia entre los que soñamos en una gran Venezuela de prosperidad de igualdad de solidaridad inclusiva incluyente y quienes insisten en un camino fracasado de división de intervencionismo de odio de remar hacia atrás perder perder pues es lo que llaman no en las técnicas de negociación por ahí moderna no tan moderna pero técnicas de negociación es lo que llaman el perder perder yo los invito a un ganar ganar que gane el país que ganen ustedes sobre la base de reglas de juego muy claras que están en la constitución en las leyes reglas de juego muy claras que nos deben llevar a la construcción de una economía real sólida 15 motores tenemos ¿verdad? 15 motores que van articulando y perfilando la fortaleza económica real en primer lugar para satisfacer las necesidades internas y de manera paralela y en segundo lugar para generar una economía exportadora que se inserte con su capacidad productiva y su calidad de productos en el mercado internacional empezando por los mercados latinoamericanos caribeños que nos son afectos y más allá de los mercados latinoamericanos y caribeños por la calidad de nuestros productos calidad creciente con la primera línea de trabajo satisfacer con un gran esfuerzo productivo un mercado interno poderoso sigue siendo muy poderoso saben ustedes por los niveles de empleo que tenemos en Venezuela y la calidad del empleo que sigue habiendo en Venezuela porque lo primero que yo me plantee visto esta arremetida y visto la caída abrupta de los precios petroleros que nos redujo un 87% las capacidades importadoras del país de un país muy importador lo primero que me plantee fue cuidar el empleo su calidad y su estabilidad y cuando digo lo primero que me plantee digo lo primero que nos planteamos porque ese logro sin lugar a dudas de cuidar el empleo el derecho al trabajo y la calidad del trabajo es un logro nacional tanto el sector público el gobierno como el sector privado es un logro de toda Venezuela pegando la calor como dicen por allá en Oriente ¿verdad? cuidar el ingreso salarial del Cestatí que como fórmula mágica de protección cuidar los ingresos la protección de la mujer de la familia con la gran misión hogares de la patria cuidar la educación pública la cultura la salud los derechos sociales para la estabilidad social para que el país no se descuaderne claro que ha habido heridas sociales y heridas económicas pero el cuerpo está aquí es fuerte el cuerpo social de Venezuela el cuerpo moral y el cuerpo económico yo no descuido ninguna de las heridas como dice Elías Agua que vino elegantemente encorbatado hoy vicepresidente de las misiones socialistas y líder revolucionario camarada no descuido ninguna de las heridas que hay en lo económico en lo social un mapa integral para mantener a nuestro país integrado valga la redundancia mapa social para ir a buscar a los heridos de esta guerra o de este conflicto histórico de este año tan duro 2016 para tenderles la mano para abrazarlos para estar en el encuentro permanente con el que sufre con el que necesita si no hubieran nacido los CLAP empresarios del país yo quiero que ustedes entiendan el papel que han jugado y juegan los CLAP porque yo quiero que todo el empresariado privado del país lo pido formal oficialmente pero lo pido de corazón entienda que sin los CLAP en un año tan complejo y con tantas fuerzas por allí tratando de caotizar los procesos de distribución de comercialización y fijación de precios sin los CLAP el nivel de desestabilización de la familia de la comunidad y la sociedad venezolana fuera hoy inaguantable y eso que ¿a quién beneficia? ¿a quién beneficia las teorías y los juegos del caos que se planifican contra Venezuela y desde Venezuela de algunos sectores descocados llenos de ambición pero sin ninguna idea y sin ningún proyecto de país yo quiero ministros ministras encargados de cada motor vicepresidente ejecutivo además de los temas que están en diálogo Fulmer sobre los distintos sistemas financieros de captación administración de divisas sobre muchos temas de la macroeconomía que es necesario ir mejorando ajustando para el bien del desarrollo de los equilibrios necesarios que la economía demanda yo quiero también que valoren ustedes ese inmenso lo digo en términos económicos ese inmenso mercado cautivo estable y fuerte que tiene Venezuela en esa inmensa masa de trabajadores y trabajadoras que tienen su trabajo estable y sus ingresos fijos Venezuela tiene un poderoso mercado interno que está allí con todas sus heridas con todas sus vaivenes pero poderoso el CLAP tenemos que producirlo enteramente y las distintas modalidades de CLAP aquí yo he dicho he ajustado las metas pues 50 y 50 y lo vamos logrando ya 50% de la producción para los CLAP y yo me encargo de llegarle a 6 millones de familias por lo menos quizás vamos a llegar un poco más ayer unos inescrupulosos porque no pudiera decir otra palabra pero estamos en horario infantil y en televisión y no debo decirla aunque la sienta en el estómago unos inescrupulosos gente que se viste de roja rojita pero están infiltrados en instituciones comenzaron a correr unos mensajitos por serie diciendo que como yo decidí enviar de manera solidaria 100 mil CLAP al pueblo del Perú se cancelaba la entrega de los CLAP el mes de marzo a las comunidades de Caracas y otras ciudades mentira absoluta mentira tenemos garantizadas las 6 millones de familias CLAP para el mes de marzo completica así que vamos a cumplir y sobre cumplir porque ya estamos logrando un 30% de esas 6 millones de familias atenderla dos veces al mes empezamos poco a poco ahora hemos mejorado la calidad del CLAP y no lo regalamos más allá de que haya una familia en necesidad y la comunidad determina y se le entrega claro siempre es así se vende a precios con ganancias retondables es lo que llamaban antes precios solidarios y la gente lo entiende perfectamente ahorita hay CLAP de 8 mil 10 mil 12 mil quiere decir que en los CLAP no hay inflación ni bachaqueo ni ladronaje el ladronaje ha sido mínimo hasta ahora y así espero que continúe y la poca gente que se ha metido a bachaquear a contrabandear se han puesto los ganchos les digo que a mi me da un dejo doble de tristeza un dejo doble de tristeza tristeza que alguna gente siendo comunidad y siendo los CLAP para atender a sus familias sean capaces de pensar en robar a su propio vecino y su propio eso me da mucha tristeza me golpea muy fuerte les digo pero digo hay que seguir perseverando hay que seguir creyendo en el ser humano en sus valores porque no pueden triunfar los antivalores en un país como Venezuela hecho de tanta nobleza de tanto amor y de tanto heroicidad y me da una segunda tristeza también ponerle los ganchos a una gente que es vecina también de esa comunidad a mi me da tristeza eso ustedes dirán que uno tiene el corazón débil si como decía el Che Guevara sin perder la ternura jamás no puedo perder la ternura jamás tenemos que cultivar esa ternura ese sentimiento permanente diario por nuestro país por nuestra patria por nuestro pueblo así como también les digo me da tristeza lo que ha sucedido con algunos comerciantes hay que decirlo es la minoría tengo que decirlo pero yo he hecho pero yo he hecho mil llamados y le he dado la orden al vicepresidente que regularice la situación con un grupo de panaderos aquí en la gran Caracas hemos llegado y hemos encontrado irregularidades que no deben ser vale todos debemos poner de nuestra parte para que las cosas funcionen y aprender a hacer mucho con poco pero no aprender a robar a la gente en momentos y hacer sufrir a la gente en momentos de dificultades como saben ustedes que descubrimos en unos lugares saben ustedes entramos 190 sacos de harina y tenían a la gente todos los días haciendo colas de 3, 4 horas y dicen algunos trabajadores que trabajaban ahí si vale nosotros sufríamos mucho durante muchos meses viendo que lo hacía es profeso bueno y por qué se volvió loco pues el dueño de ese establecimiento se volvió loco ahí arranca una campaña a partir de ahí no hay leyes y todo el mundo debe cumplir esas leyes tanto en el sector público como en el sector privado en el sector público aquel que comete irregularidades de cualquier signo bueno tiene que ser o destituido investigado juzgado y encarcelado si le da el caso de ser encarcelado también entonces no me van a acusar de ser enemigo del sector público cuando trato de poner orden en sectores corruptos y caóticos que están en las principales empresas del estado y hemos venido detectando muchos de ellos están presos y otros los he destituido yo les pido apoyo al sector privado hablen entre ustedes a través de las redes sociales no quiero afectar a nadie pero tampoco quiero que se afecte a lo más sagrado que tiene el pueblo a lo más sagrado que tiene el país que es ese hombre esa mujer humilde que sale a comprar su pan y tiene que sufrir tres, cuatro horas de una ignomiosa cola o de un castigo que se le aplica así que tenemos que ir por el camino de la recuperación productiva y de rehacer insisto una y mil veces lo que más además lo que más está perturbado del viejo sistema económico son las cadenas distributivas comercializadoras y de fijación de precios eso es lo que me está más perturbado en la economía real en la economía de todos los días tenemos que ir en un proceso en un conjunto de dinámicas que permitan que la capacidad productiva incrementada y la capacidad importadora modesta pero incrementada también en el transcurso de este año del país vaya satisfaciendo el poderoso mercado que tiene Venezuela compañeros de la economía compañero Tarek Laisami vicepresidente ejecutivo y presidente del consejo nacional de economía productiva tenemos que ir dibujando y estableciendo una economía que actúe de manera armónica permanente estabilizada dinámica que tenga sus vaivenes como normalmente cualquier economía tiene es mentira que las economías tienen ciclos largos de equilibrio ¿no? ¿dónde está la historia económica de las naciones? pues ni las economías del norte ellos tienden a maquillar los informes dice estamos creciendo 3% estable un país de Europa lo dice siempre pero tiene 3 millones de jóvenes que se fueron los últimos 5 o 6 años tremendo crecimiento pues estamos creciendo estable y tienen 4 millones de desempleados no estamos creciendo nos estamos recuperando y no tienen educación pública garantizada y gratuita para la población y ya no garantizan las pensiones tremendo crecimiento pues te felicito ese no es el crecimiento que nosotros queremos queremos empeñarnos en una economía que produzca riquezas y que sostenga un crecimiento de la igualdad del bienestar y el de desarrollo social integral de toda la nación de todos los sectores de la nación una economía que ponga al ser humano en el centro del desarrollo de la satisfacción de sus necesidades y que genere la riqueza suficiente material física financiera para sostener a un país que lo tiene todo y que ha venido recuperando su camino construyendo su camino recuperando y construyendo una voluntad nacional que le muestre al mundo que Venezuela no sólo que no se rinde que Venezuela no sólo que no se ha puesto ni se pondrá jamás de rodillas que Venezuela no es un país paria sino que Venezuela es un país pujante hecho por patriotas hecho por gente decidida a hacerse valer a crecer gente orgullosa de esta tierra de esta historia así que se tiene una buena noticia hoy entre las buenas noticias que siempre se cuelan por allí y se pierden Venezuela hoy ha ingresado oficialmente como miembro titular del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura fundada por la República Popular China en donde están presentes más de 70 países va a ser el banco más grande del mundo ya lo es y tiene un centro el desarrollo de la infraestructura de los países ya nuestras comisiones de trabajo bueno por diversas vías venían negociando y trabajando con la República Popular China este ingreso y esto va a significar el acceso a inversión financiera a ingeniería a proyectos para el desarrollo de la Venezuela futura pues que amerita un gran contingente de recursos financieros para mantener sus inversiones en infraestructura en servicios públicos en vialidad gran esfuerzo tenemos que lograr producirlo todo aquí algunos pueden pensar que estamos locos ¿verdad? quizás seamos más los locos hoy que hace un año los que pensemos soñemos y realicemos nuestros sueños con el PPP para pensar soñar y realizar los sueños por encima de cualquier dificultad obstáculo o limitación si así fue el año 2016 definitivamente aquellos que vayan a escribir la historia económica de Venezuela fue el último año de un modelo que existió en Venezuela y que se calificó el modelo dependiente rentista petrolero la evaluación de ese modelo bueno le quedará a las generaciones futuras nosotros lo vivimos y solo nosotros podemos superarlo solo nosotros podemos superar las debilidades que causó ese modelo las dependencias que causó ese modelo Venezuela necesita una gran unión espiritual política moral necesita un gran impulso en la voluntad nacional este tiene que ser el centro de la ocupación del trabajo de los desvelos de todos nosotros ministros ministras compañeros vicepresidentes tenemos que perfeccionar los modelos de seguimiento de cada motor yo tengo aquí como ustedes han visto bueno un conjunto de documentos informes propuestas tengo un documento central muy interesante del equipo de seguimiento del consejo nacional de la economía balance de los 15 motores productivos tenemos que tener una gran capacidad nosotros política gubernamental técnica como me decía el comandante Chávez a mi para que no se nos caiga ninguna la pelota en el campo puede ser decisivo para que no se nos vaya ningún rolling por entre las piernas ustedes vieron el juego de Puerto Rico Estados Unidos ayer yo lo vi por una televisora nueva que no conocía se llama Teletuya no lo han visto está por cable pasan deporte los puertorriqueños eran los mejores llegaron inspirados pero no hicieron lo que tenían que hacer y el que no hace le hacen compadre los Estados Unidos envasaba un corredor línea entre tres entre dos triple anotaba Puerto Rico no hizo las carreras yo iba por Puerto Rico porque amo Puerto Rico y es como nuestro hermano ahí pendiente todavía verdad algún día llegará la hora que anunció Bolívar para Puerto Rico pero Estados Unidos tiene tremendo equipo felicito al equipo de los Estados Unidos que obtuvo el campeonato mundial de béisbol bueno y a todos los aficionados del béisbol en los Estados Unidos han recuperado el estatus que perdieron con el béisbol asiático años antes las grandes ligas han demostrado bueno que son la liga donde se juega el mejor béisbol del mundo gústele a quien les guste a mi me gusta pues las grandes ligas el béisbol japonés como decía Fidel verdad Rogelio bueno el béisbol japonés ya llegó a un nivel alto pero todos los demás se crecieron a nosotros nos faltó un poquito de confianza colectiva mutua había mucha tensión en el equipo de béisbol nuestro ese equipo pudo haber llegado por lo menos hasta la final tenía y tiene con que vamos a darle un aplauso al equipo nacional de béisbol y a Omar Vizquel también que hizo un gran esfuerzo primera vez que es manager en una competencia hay que perfeccionar la preparación psicológica de de nuestras selecciones que a veces frente a esa están acostumbrados a otro tipo de mentalidad para jugar en las grandes ligas ya adaptados psicológicamente a su uniforme a su equipo entonces llegan y les cuesta la adaptación ya al equipo nacional es mi opinión humilde así que nosotros no podemos perder una bola el que no hace le hacen compadre en cada uno de los motores las empresas públicas que están aquí presentes el que no hace le hacen ¿no oyeron? compañero Juan Arias tenemos que seguir recuperando la capacidad productiva de todas las empresas pesadas básicas estratégicas muchas de ellas son las grandes servidoras de materia prima para la industria privada tenemos que hacer un engranaje de verdad de funcionamiento para romper cadenas de bachakerismo de especulación como ustedes saben y yo sé a veces cuesta resolverlo en la práctica entonces hay que meterse personalmente hay que meterse personalmente a resolverlo cada uno de ustedes debe conocer al dedillo ministro ministra compañero compañera todos sus equipos y los equipos los estados mayores de los 15 motores deben conocer al pelo al dedillo caminar cada una de las fuerzas productivas de los 15 motores cada una de las empresas de las industrias de los sectores productivos es el trabajo de un ministro o de un jefe como el caso de el presidente del banco bicentenario Miguel Ángelo Pérez Zabat el gran Miguel Ángelo él es el presidente del motor industrial complejo tiene 95 millas aquí tiene un banco conoce profundamente quizás sea de nosotros el que más conoce profundamente porque fue presidente de la industria durante 50 años ¿no? ¿cuánto? lo pongo como ejemplo pues porque ayer estaba en la entrevista aquí hay un conjunto de propuestas yo le dije al vicepresidente estas propuestas en el campo de la industria automotriz de la industria farmacéutica en el campo del turismo sector agrícola sector financiero economía popular economía juvenil que han surgido de la preparación de la Expo Venezuela yo le dije al vicepresidente que esto estaba preaprobado pero que yo necesito que hoy jueves 23 viernes 24 sábado 25 domingo 26 cuatro días intensos de actividad ustedes jefes y jefas de los 15 motores se sienten intensamente a un proceso de diálogo consulta porque yo quiero y así lo propongo que nosotros hagamos una clausura por todo lo alto el próximo lunes 27 de marzo y le anunciemos al país este conjunto de decisiones acciones económicas en todos los campos de los 15 motores uno por uno sin falta que atiendan los problemas de financiamiento de beneficios impositivos de estímulos fiscales que atiendan la resolución de los temas de materia prima de sustitución de importaciones de créditos financieros en moneda extranjera que atiendan todos los temas de cada uno de los motores los motores nacieron y tuvieron un parto feliz 2016 y detuvimos aquel golpe tan grande de la república y aquí está el aparato económico del país estamos vivos estamos de pie y estamos con ganas de avanzar bueno tenemos que pasar y superarnos a nosotros mismos como dice Albert Einstein este año 2017 a partir de esta potencia Venezuela 2017 este año 2017 tiene que ser el año para empezar a caminar hacia el horizonte futuro para dar pasos agigantados sólidos tenemos que superar la etapa de resistencia de aguante para pasar una etapa de despliegue de fuerza que costará en el tiempo si yo no voy a engañar a nadie esto no se va a hacer de la noche a la mañana pero si soy muy optimista si soy muy optimista de que podemos conjugar todos los factores de la economía de nuestro país y con una correcta orientación una correcta administración que el año 2017 sea un año verdadero de recuperación de expansión verdadera moderada de crecimiento y sea de verdad verdad y los miro a los ojos a todos porque nos vamos a seguir viendo por muchos años sea el primer año de un nuevo modelo en construcción incluyente productivo integrador diversificador de una Venezuela potencia dejo formalmente instalada esta primera exposición de la potencia económica de Venezuela y espero el mayor éxito y participación posible que viva la Venezuela potencia que viva nuestra patria que Dios bendiga Venezuela muchas gracias de esta forma queda inaugurada la expo Venezuela potencia 2017 con las palabras oficiales del jefe de estado Nicolás Maduro Moros ha manifestado que la exposición debe ser un espacio para el diálogo espero que ustedes lo acosen y se sienten a trabajar intensamente en cada una de ellas no perdamos un solo segundo no perdamos esta oportunidad este es el momento pues gracias de esta forma queda inaugurada la expo Venezuela potencia 2017 con las palabras oficiales del jefe de estado Nicolás Maduro Moros de esta forma transmisión cerramos esta transmisión en directo por radio por un limpio futuro con el martillo dando compañeros que somos más que uno este ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la Gracias por ver el video.